Sean todos bienvenidos al mejor podcast, la voz de Juancho 3, 2, 1, comenzamos La época comprendida entre los años 1990 y 1995, fue considerada la gran era para el baile callejero, en donde bailar era un reto y una verdadera pasión Bailes como Hip Hop Rap, Tecno House, entre otros Fueron los estilos más populares, y que marcaron el inicio de muchos géneros musicales que en la actualidad conocemos Cómo no recordar, aquellos locos pasos de baile que hicieron bailar a más de uno Y que fueron tan famosos, que en aquella época era casi un pecado no conocerlos Entre los años 1990 y 2000, se comercializaron estas formas de baile, a través de producciones en varios programas de televisión y películas Lo que distingue a estos estilos de otras formas de danza, es que a menudo se realizan de naturaleza libre, y con mucha improvisación Y los equipos de baile participan en competiciones de estilo libre, coloquialmente denominadas batallas Los equipos, el estilo libre y las batallas, son identificadores de estos estilos El inicio de la música electrónica Estos bailes, pueden ser una forma de entretenimiento o hobby También puede ser una forma de mantenerse activo, en un baile competitivo, y una forma de ganarse la vida bailando profesionalmente La mejor música para bailar, recordada hasta la eternidad Todos estos estilos de baile, marcaron una gran influencia en la sociedad Fueron moda, hasta se crearon muchas parodias, en programas de televisión Generando mucha popularidad, creación de muchos reality de bailes, concursos, películas y escuelas de danza ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Nada, pero no, estaba escuchando el ritmo de la música burlena Eso es todo lo tuyo, ¿verdad? Pura changa, eso es todo, la chaca es todo en la vida Tú no sabes lo que está pasando en el exterior, tú no ves lo que pasa en el mundo, pana ¿Y qué es lo que pasa? Que solo ves que te gusta la changa, la changa, la changa Pero vos no querés, ¿y qué te pasa, brother? ¡Nada, nada! Pasa que hay otras cosas también en la vida que no son las changas Pasa que hay otras cosas también en la vida Pasa que hay otras cosas también en la vida Pasa que hay otras cosas también en la vida que no son las buenas De esta manera Hemos llegado al final del mejor podcast La Voz de Juancho Gracias por seguirnos semana tras semana Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube El Show de Juancho Y dale a la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones De nuestros próximos episodios Déjanos un me gusta Y tus comentarios abajo en la descripción También nos puedes seguir a través de Facebook Instagram, Spotify Y otras plataformas digitales Bajo el nombre de El Show de Juancho Nos despedimos Y te esperamos en un próximo episodio